Dile a esa mujer que yo la quiero Dile que es mi vida pasión y fuego Dile que ella vive aquí en mi pecho Que regrese pronto porque me muero Te quiero muchacha, te quiero Te juro que sin tus besos me muero Te quiero muchacha, te quiero Te juro que sin tus besos me muero Batuquero, pégate a mi batuquero Tienes ritmo, ritmo negro Batuquero, pégate a mi batuquero Cuando suenan los tambores Es un ritmo dulce como el melao Sabor a miel de azúcar negra Llevas el asunto original Como el amor de las novelas Sabes, al flor y a las cachangas Amanecidas, me sufre la piel Cuando los cueros pegan al viento Te quiero, batuquero Te quiero, batuquero Batuquero, pégate a mi batuquero Tienes ritmo, ritmo negro Batuquero, pégate a mi batuquero Cuando suenan los tambores Aquí está la música Aquí está el ritmo El pueblo está de fiesta Vamos, vamos Que suenen las palmas Arriba, arriba Con un mundo Con la música Santiago de Fiesta A levantar las copas Brindemos, bailemos Con la magia de la corpión Santiago de Fiesta Con el encanto de Marcelo Benítez Y los cigales ¿Qué te pasa, amigo mío? ¿Qué te pasa? Estás llorando No sufras por un querer Que te hace daño Ya no quiero verte triste Porque somos como hermanos La vida tiene caminos Como el pecado No sufras tanto por un amor Que te hizo daño Amigo mío Quisiera yo Estar a tu lado No sufras tanto por un amor Que te hizo daño Amigo mío Quisiera yo Estar a tu lado Lo nuevo Fantástico Diferente Maravillano Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!